Una convocatoria de un paro nacional no es del todo descabellada, afirma la analista Jorge Yiescas, pero se debe de hacer de manera organizada. El problema que yo veo con la iniciativa de Libre es que no se ha preparado a la población, no se ha organizado la población para eso. Un llamado así en el aire no es tan eficiente ni eficaz. Entonces esto debe de ser un proceso de organización, de motivación, pero no un llamado vámonos a un paro y no vamos a un paro. Eso también perjudica mucho la conciencia del pueblo. Por su parte, el diputado Jorge Calix anuncia que se está organizando con varios sectores del país un paro nacional y la integración de un gobierno de transición. Lo primero es provocar la salida inmediata de Juan Orlando Hernández, de garantizar que el pueblo hondureño se una en la causa de que no nos siga gobernando un narcotraficante. Después de eso nos pondremos de acuerdo en cómo conformar un gobierno de transición que pueda convocar a elecciones, que garantice reformas electorales, que garantice elecciones libres y transparentes. Analistas consideran que un gobierno de transición podría ser la salida a la crisis del país y que también darían un tiempo prudencial para dar paso a un nuevo proceso electoral. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó de Lerita.